Música Fortalecer el programa Casa Solar con recursos nacionales es el propósito de una resolución adoptada por la Cámara con 109 votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones. El fin de este programa del Ministerio de Energía es potenciar el uso de energías renovables instalando paneles fotovoltaicos conectados a la red, sin baterías. Además, disminuye el gasto de electricidad en viviendas y entrega asesoría técnica y educación energética a las personas beneficiadas. El documento explica que en 2019, durante el estallido social, se promulgó la Ley 21.185, que creó un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, ello para frenar el aumento de los precios de la electricidad en Chile, sin embargo, resultó insuficiente para enfrentar una crisis como la pandemia y los efectos de la inflación. En 2022, se aprobó la Ley 21.472, que creó un fondo de estabilización de tarifas, no obstante, aún se proyectan alzas de hasta un 151% en 2024. En este sentido, la resolución resalta que el programa Casa Solar posibilita rebajar el gasto en electricidad al facilitar el acceso a sistemas fotovoltaicos con cofinanciamiento, permitiendo un ahorro estimado que oscila en 350.000 y 300.000 pesos anuales, dependiendo del tamaño del sistema. Asimismo, plantea que el sistema fotovoltaico genera electricidad que puede ser autoconsumida en el hogar, reduciendo la factura y permite inyectar cualquier excedente a la red, lo que también contribuye al ahorro. Así, Casa Solar se presenta como una alternativa viable para mitigar el impacto de los altos costos.